¿Qué es el cabello de los negros? Aquí no tanto en la capital, ocurre, a mí me pasa mucho en Colón, a mí me gusta ir mucho a Colón, yo amo Colón, lo amo, pero cuando voy los negros allá, mujeres, mujeres, a veces hombres se burlan de mí y es porque allá usan el cabello lacio, entonces no están acostumbrados o como ellos no lo hacen, ven esto raro, no entiendo si esto es lo natural, esto es tú. Y ellos allá usan sus cosas pero que no importa, yo los respeto igual y los quiero mucho, pero lo más fuerte de esa percepción de las personas hacia mí ha sido por mi cabello, ni siquiera por mi color. Ni color a la gente le gusta, a mí me gusta, yo me quiero, yo me acepto, pero la gente, bueno.